Otra vez quedé atrapado, mis miedos me han encarcelado No saco canciones nuevas, pues siempre me he autosaboteado Quisiera no ser tan autoexigente, quiero callar algún día mi mente Que me dice que no voy a lograr todo lo que sueño diariamente Y sé que es jodido seguir deprimido, sin haber dormido y sin haber comido Ya no sé qué me va a pasar, órganos con ansiedad, una voz en mi mente Con la que no paro de pelear SHUT UP! SHUT THE FUCKING UP! SHUT THE FUCKING UP! Mil madrugadas, mil y un pensamientos, tantas cosas de mierda de las que me arrepiento Haber confiado a basuras, lo que siento por dentro, ríen y yo con mi tormento, chiste de mi sufrimiento El dolor ha escampado, egoísmo ha llovido, de narcisismo inundados, este es el tren al abismo Ya no sé qué me va a pasar, órganos con ansiedad y la voz en mi mente con la que no paro de pelear ¡SALO! SHUT THE FUCKING UP! SHUT THE FUCKING UP! SHUT THE FUCKING UP! SHUT THE FUCKING UP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!